Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. A ver, veo caritas que no veo desde hace día. Diana Carolina, ¿qué se me había hecho? Hola, ingeniero. Fíjese que hablé con el chico responsable del grupo y le mencionaba que no tengo computadora de momento, entonces me dio un permiso especial para que estuviera como oyente el día de ahora. Como oyente. Sí, es que fíjese que le cayó agua al sistema, entonces estaba teniendo problemas y se trababa, entonces ya ni le cuento porque es una larga historia. Si le cae agua, créanme que eso ya es problema serio. Sí. Sí, sí. Bueno. Ok. Aquí, pero aquí voy a estar. Perfecto, perfecto. Ahí mi trabajo, voy a practicar los ejercicios que veamos. Bueno, bueno. ¿Quién me llamó por ahí? Yo, yo, yo. Yo solamente le quería comunicar que Andrea no se va a poder conectar porque tuvo una emergencia. Solamente le quería dejar saber. Vaya, está bien. Antes que se me escape, voy a pasar lista. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Susana aquí presente. Susana. Susana. Sí. ¿De dónde, perdón? Ah. Susana de guerra. Ah, vale. Ok. Ok. Bueno, tengo que pasarles lista, ¿verdad? Así que me esperan un momentito. Aquí tengo el listado, solo que... Ay, Dios mío, se me ha quedado negra la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, me escucho, me escuchan. Bueno, fíjense que... No sé qué está pasando. Que... No los miro. No miro a nadie. Todo se me volvió negro. Híjole. Esto está mal. Espérenme, vamos a ver. Tal vez si se sale y vuelve a entrar a la reunión. Es lo que no quiero, fíjense. Hoy sí, ya, 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 ya volvió. Ya volvió a la vida. Buenas noches, Katherine Santos. Ingeniero, las disculpas. Nuevamente tuve el problema, fíjense. Intenté diez minutos antes, pero no me salía el recacha. Bueno, bueno, no hay problema. Este... Cuando me cambio al navegador, me están dando problemas en máquinas que ya desde hace rato que necesito yo uno. Una... Una formateada. Y no lo hago, pues, porque tengo varios cursos, fíjense. Entonces, me es bien difícil decir que ahorita voy a formatear y tengo que volver a instalar todo de nuevo y eso lleva mucho tiempo. Bueno. Quiero pasar lista, señores. Hoy es cuánto? Dos. Viernes dos, ¿verdad? Así es. Vale, permítame. Viernes dos, ok. Alba Margarita. Alba Margarita. Me está. Andrea Michelle. Ella no va a estar. Ah, no va a estar medio. Brian Vladimir, él nunca viene, ¿verdad? Diana Carolina. Presente. Ya la vimos por ahí. Emily Araceli. Emily. No está. Evelyn, Evelyn, Evelyn Beatriz. Evelyn. Flor Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Flor Ortiz. Presente. Gabriela Noemí. Presente. Heysel Elizabeth. Heysel Elizabeth. No la ven por ahí. Yo no estoy viendo la reunión. No, vean. Bye. Jonathan Balmore. Ya lo vimos. Aquí soy. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. ¿Dónde está? Katherine Paola. Presente, Karina Elizabeth. Katherine Paola Batre, dije. ¿Estamos bien? Presente. Bye. ¿Y Katherine Stephanie? Presente. Bye. Matilde Marlene. Matilde Marlene. Ella puso en el grupo ahorita que no se iba a poder conectar. Bueno, gracias. Nelly Rosibel. Nelly Rosibel. Presente. Vaya, casi le ponía ausente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. No está por ahí. No la ven. Bueno. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Bye. Perdón, ese ingeniero, Emily, dice que tiene su hija con calentura. Entonces no se va a poder unir el día de hoy. ¿Y no hay nadie más que la pueda cuidar por ahí? No, yo creo que la están en el seguro. Aquí dice que si la tiene bien, permita. Ah, bueno, bueno. Ok. Ok. A ver, ¿qué tal con el ejercicio de ayer? ¿Cómo le fue? Pues, más o menos. Más o menos, o menos que más. Más o menos que más. En algunos ejercicios, no, pero es, o sea, no estuvo, no están tan complicados. Solo es, como usted nos dijo la vez pasada, pensar un poquito fuera de la caja. Y de ahí, este, ir aplicando lo que ya, ya, ya nos ha enseñado con anterioridad. Porque hay algunas cosas que no es que, así, de repente, las vamos a tener. Sí. Vaya, Jonathan, ¿nos puede ayudar usted con la primer columna? ¿Qué fue lo que usted resolvió? Sí, solamente me deja compartir. Le comparto. Ahorita, ahorita, ahorita. Dele. Voy. Ok. So, a mí principalmente las que más me costaron fueron la, este, la número uno y la número, la seis, que fue el número de teléfono. Esas fueron las que, las que más me costaron. Acá lo, lo único que hice fue venirme para datos, validación de datos. Y lo que hice fue, este, perdón, seleccioné esta, esta, este rango. Me vine a la validación de datos. Y de ahí me vine a, a keyword, longitud de texto. Entre mínimo seis, máximo seis, porque nos está pidiendo, este, valores alfanuméricos que no tengan más de seis carácteres. Entonces, eh, ya una vez. Ni menos de seis. Es correcto. Entonces, ya media, media vez usted ya, ya lo ingresa. Ya una vez, este, usted den, ponga más de seis dígitos o menos de seis dígitos, da un error. Cuando, cuando lo, lo digita. O sea, si lo das, se pone los seis, ya quedan exactos, vea. Este, este, y este era el que más me costaba. Ahora, con el número seis. Espere, 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 Jonathan. Ahorita solo le he pedido que nos ayude con el primero. Oye. Ah, bye, 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 bye. Quiero saber si todos coincidimos con Jonathan. O si no lo hicimos para que él nos comparta su trabajo, ¿verdad? Y tomemos el ejemplo de él. ¿Me informan, por favor? Yo coincido con el compañero. Igualmente. Bye. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿O quién no? Necesito me informen. Si no me hablan y no me dicen nada, yo asumo que todo está bien. ¿Puedo asumir eso? Yo, licenciado, ese sí no, no lo podía. Que a medias. Vaya. Jonathan, si nos puede compartir su respuesta para que sus compañeros puedan tomar nota. Sí, con gusto. Como estamos trabajando en la validación de datos, el ejercicio nos pide que una cadena de seis caracteres alpanuméricos, números y letras. Entonces, lo primero es seleccionar el rango que vamos a trabajar. De ahí nos vamos para la ficha datos y de ahí nos vamos para el grupo herramientas de datos y seleccionamos validación de datos. En validación de datos, en permitir, en el menú que nos sale ahí, seleccionamos longitud de texto y nos sale esta opción, entre. Entonces, como mínimo nos está pidiendo que sean seis caracteres. O el mínimo va a ser seis, máximo va a ser seis. Porque no puede ser ni menos de seis, ni más de seis. Correcto. Tiene que ser exactamente seis. Es correcto. Entonces, ya una vez nosotros le damos a aceptar, ya ahí ustedes pueden poner cualquier mensajito que quieran añadir. Si en dado caso le van a poner mensaje de entrada o este mensaje de error, ya es opcional de cada uno, vea. Y ya una vez le den a aceptar, ya cuando ustedes intentan ingresar siete dígitos e intentan pasarse el siguiente, les va a dar un error de validación. Porque están ingresando más dígitos. Y menos de seis, ya hizo la prueba. Sí. Igual. Correcto. Vaya, los que no pudieron resolver este ejercicio, ¿ya tomaron nota? Sí. Sí. Va. Ok. Le vamos a pedir a Susana que nos ayude con fecha de ingreso. Sí. Ya le comparto. Bueno. Vaya. Para el ejercicio número dos, que sería un mínimo como fecha marzo del 2010 y máximo diciembre del 2017. Lo que hice, igual, seleccioné este rango, que sería donde nosotros vamos a hacer la validación. Nos vamos a la ficha datos, grupo herramientas de datos, validación de datos. Igual nos va a popular el cuadro de diálogo, en el cual, en este caso, yo elegí fecha. Correcto. Luego elegí los datos entre la fecha inicial, como nos pide de marzo del 2010, lo puse primero de marzo del 2010. Aquí se ve así porque la fecha yo la tengo que poner al revés. Usted tiene formato americano de fecha. Correcto. Correcto. Si no me lo agarra, pero es primero de marzo. Luego la fecha final, ya que nos pide diciembre del 2017, le puse 31 de diciembre del 2017. Luego le damos aceptar y ya nos da, nos permite, perdón, ingresar los datos entre esas fechas. Si nosotros al ingresar una fecha, digamos, de otro año, por ejemplo, diciembre del 2018, nos da ese error. Pero me llama la atención que usted está escribiendo al mes con palabras o letras. Ah, sí. ¿Por qué? Ahorita por inercia, la verdad. Quiero ver, intentemos. No, tiene que escribir una fecha con números. Intentemos escribir una fecha, sí, a la sala. 2018. Igual nos da, y así, digamos, entra en el rango, no tendría que darnos el error. Por ejemplo, estamos hablando de diciembre 1 del 2017, si entra y si nos permite. Correcto. Estamos bien, entonces. Vaya, ¿todos estamos en sintonía con Susana? Sí. Sí. En un momento, sí. Perfecto. Katherine, si nos puede ayudar con el sueldo. Nos dice que el sueldo sea un número entero. Mayor o igual a 850. Hola, Katherine. Buenas noches, licenciado. En mi caso, yo no pude realizar el ejercicio porque tengo problemas con mi computadora. Entonces, yo ahorita solo estoy tomando nota para ir a hacerla en otra computadora el siguiente día. Ah, se le ha arruinado su compu, ¿no? Sí, tengo tres días de tenerla mala. ¿En serio? Qué tremendo. Bueno. A ver si entonces nos ayuda Flor. ¿Flor hizo este ejercicio? Flor, ¿me escucha? Hola, sí. Ahorita lo soy aquí. Le voy a... Quiero ver si puedo girar la cámara porque lo tengo aquí escuchando en el teléfono y lo estoy haciendo aquí en la máquina. Ah. Ok. Pero... Quiero ver cómo le doy vuelta a la cámara. Pero... Ya, ahorita lo... Pero no hay como darle... No encuentro. ¿No encuentra qué? Para qué? Para enseñarle lo de la máquina. ¿Usted solo agarra el teléfono y enfoque la máquina. No sé si lo logra ver ahí. Espéreme, espéreme, que quiero anclarla a usted, permítame. Va, ya la anclé. Ya la anclé. Si quieren ver pantalla grande de su compañera Flor Hernández, tienen que, en el menú de los tres puntitos, tienen que darle un clic a esos tres puntitos y luego tienen que darle un clic a anclaje. Sí, sí lo vemos, pero lo vemos todo borroso, Flor. No hay manera que se pueda acercar o reducir el lente de su teléfono porque se ve borroso. No sé, no se lee nada. No sé si ahorita lo logra. A ver un poco mejor. Sí, ya se ve un poco mejor. Pero no ponga el teléfono de arriba hacia abajo, póngale enfrente del monitor. Sí. Sí. Vaya, más cerca, por favorcito, que no se lee todavía. Más cerca, más cerca, más cerca. Ahí está bien. Pero póngalo enfrente, enfrente de ese cuadro de diálogo que usted nos quiere mostrar. Es que mucho nos mueve el teléfono y ahí estamos nosotros cabeceando. Ahorita el teléfono lo tiene desde arriba para abajo. No alcanzamos a ver bien. Tiene que ponerlo enfrente, en línea recta. Vaya. Ahí está en línea recta. Vaya, un poquito más a la izquierda, por favor. Ok. Ahora sí, ¿qué fue lo que hizo ahí? Aquí estoy. Y me fui aquí a la herramienta para, le puse valor de, aquí le puse valor. Y aquí le puse 850. Valor entero de 800. Pero el enunciado nos decía, ya le digo, espéreme, espéreme. El enunciado nos decía, que sean números enteros mayores o iguales a 850. Tiene que cambiar el operador lógico y decir, mayor o igual. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Acerque el teléfono. Vaya, ahí, es que mire, ponga el teléfono enfrente. Porque lo obtiene siempre de arriba hacia abajo. Y ahí es donde no podemos ver exactamente qué dice. Un poquito más a la izquierda. No sé si ahí logra ver. Un poquito más cerca. Ahí. Vaya. ¿Qué le dice la segunda opción? Este no alcanzo a leer, fíjense. Es que ahí dice, mínimo, o sea, como hay que poner, que aquí le puse 850, como es entre. Pues sí, pero antes de poner ese número, cambie el operador lógico. Allí donde dice, entre, cámbialo a mayor o igual. Mayor o igual. Sí, porque el enunciado dice eso. Allí, y le puse, no sé si logra ver porque se me apaga ahí. Y ya de aquí le di aceptar. No, tiene que ponerle 850. Para empezar, tiene que marcar todo el rango. No, ahí lo que está haciendo usted es utilizar el cuadro de relleno. Tiene que sombrear. Vaya, mire, está bien difícil que usted trabaje correctamente si con su otra mano está tratando de usar el celular. Le vamos a dar chance a alguien más mejor para que nos explique, alguien que haya terminado, ¿ok? Ok, está bien. Usted siga los pasos de compañero o compañera que yo voy a nombrar ahorita. Ok. Gabriela, si nos puede ayudar. Sí. Sí. Creo que ya ven la pantalla, ¿verdad? Definitivamente que sí. Ok. Bueno, lo que yo hice, ya que nos pide el número entero mayor o igual a 850, fue seleccionar en la columna C con nombre sueldo. Bueno, es desde la fila 5 a la 20, luego me fui a validación de datos, en validación de datos, en configuración, seleccioné el número entero y en datos mayor o igual que, y agregué el número 850. Correcto. Más claro no puede estar. Bueno, ¿todos coincidimos con Gabriela? Sí. Sí. Vale. A ver, Sonia, si nos puede ayudar con el número 4. Ahorita. Cuéntenos. Sí, en ese caso lo que hice fue seleccionar toda la columna, donde dice turno. Ajá. Luego me fui a lo que es la opción datos. Ok. Y ahí en validación de datos utilicé la opción lista. Ah, qué bien. Para, y ahí en validación escribí mañana, tarde y noche, porque decía que solo eran las tres opciones. Solo esas tres opciones tendrían que estar disponibles. Así es. Ok. Ahora, sí, un pequeño detallito. Debería corregir de manera que las tres palabras que usted escribió en la lista inician con mayúsculas. Porque vi que solo la primera estaba en mayúsculas. Sí, sí, solo mañana escribí con mayúsculas. Ajá, corrijámosla ahorita, porfa. Ok. 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 No, 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 no. Ya está. Vale. Ahí estamos bien. Hoy sí, ya podemos elegir, ¿verdad? Lo correcto. Bueno, muchas gracias. Sonia. Ok. Bueno, ahora le vamos a pedir a Karina. Hola, Karina. Hola, buenas noches. El día de ayer yo no estuve, pero ahorita estoy tratando de hacer los ejercicios, porque lo van explicando a los compañeros. Yo ayer escribí que no va a poder estar porque no tenía internet. Ah, va, ok. Bueno, vamos a ver si nos ayuda entonces Roxy. Roxy. Igual yo. Igual yo no estuve. No estuve ayer. Ah, Roxy, Roxy. ¿Qué me le pasó? Es que fíjense que estaba lloviendo aquí y el internet. La verdad no me ayudó tanto. No pude conectar. Cada vez que llueve se le arruina el internet. A veces, no, no siempre, ¿verdad? Pero ayer como estaba lloviendo fuerte, no pude conectar. Sí. Pero qué galán que llovió, porque aquí no llovió nada. Se fue el calor. Sí, pero ahorita estoy tomando nota de todo y lo voy a practicar. Vaya, miren, está bien que tomen nota, pero de veras les digo de corazón. Me gustaría que trabajaran durante la clase. Porque solo durante la clase es que se aprovecha, de verdad. Oye. Sí, pero una pregunta. Y se subió la clase de ayer. Es que yo la estuve buscando. Fíjense que, es que no quería decir. Lo siento. Este, subí el video, pero está bien tarde, como a las cuatro. Ah, sí, es que no, pero hoy como a las ocho lo estaba buscando y no lo encontré. No, como no, como a las ocho sí. Ah, no, no, no. Entonces quiere decir que las personas encargadas de inglés corporativo no lo han, no lo han, no han tomado el vínculo y no lo han puesto en la plataforma. Pero el, el video sí lo subí yo tipo cuatro, más o menos. Ah, entonces lo voy a buscar para entenderle mejor. Gracias. Ok. A ver, Nelly, Nelly. ¿Qué nos cuenta Nelly? Hola. Ajá, Nelly. Hola. ¿Nos podrá ayudar? Hola, Nelly, ¿me escucha? Hola, Nelly, ¿me escucha? Nelly. No nos quiere escuchar. Ok. Jonathan, usted es mi salvación. Ok. Voy ahorita. Pues sí, porque me dicen unas que, que nos tuvieron ayer, otros que la internet, otros que, bueno, digo yo. Bueno, yo creo que para este, creo que lo hice bien, si no lo hice bien, me corrige. Este, lo más temprano a 7 a.m. y lo más tarde a 7 p.m. Ajá. Lo que hice fue igual seleccionar el rango, me fui a validación de datos, seleccioné hora, y los datos entre las 7 de la mañana y la hora final las 19, porque lo hice con hora militar. Para que todo me saliera, y le di a aceptar, y a de ahí, este, si le doy antes de las 7 de la mañana, por ejemplo, 6 a.m., me da error. Si le doy 18, perdón, si le doy 20, me da error. O sea, 8 de la noche me da error. Le vamos a aclarar algo, Jonathan. Diga. El Excel es militar. Es decir, que a él no le gustan las horas de 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. Esa no la gente entiende. Oye. Sí, le reconoce más con ahora el militar, ¿verdad? Sí. Definitivamente que sí. Así que ya le digo, que nos quede bien claro, ¿verdad? El Excel es militar. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Sigo con las demás o voy a compartir con alguien más? Espérenme, vamos a ver quién más está por aquí. Si quiere, paramos de compartir. Yo le digo, sí, me vuelve a compartir. Vamos a ver, Tim Marín, de 2.5 de Cucaramatis. Yo no fui, pero te pégale, que ya fue. Sonia. Vaya, ahorita lo intenté, no sé si está bien. Bueno. Cuéntenos. Bueno, acá lo primero que hice fue igual, seleccionar toda la columna. Luego me fui a inicios y me puse acá. Espéreme, ubíquese en una celda que tenga el dato, correcto. Porque ahorita creo que está en. Sí, ahí sí. Va, hoy sí. Vaya, primero me vine acá lo que es. De ese número, para seleccionar más formatos de número. Acá, en esa parte de acá, arribita decía, general. Lo borré para escribir la serie con numerales. Porque lo que nos pide es un número telefónico. Y aquí en la muestra, pues ya aparece como lo pide el encabezador. Sonia, espere, espere, no le dé clic a aceptar. Sonia. Hola. La felicito. Sí, me acordé. Definitivamente que sí. Gracias. Bien, usted escribió. Bueno, los paréntesis están de más. Pero lo demás está bien. Cuatro numerales. ¿Qué hacen los numerales, Sonia? Sustituyen la cantidad de números que quieren. Sustituye un número por cada numeral. Usted escribió cuatro numerales al inicio, luego separó con un guión. ¿Qué es lo que hace el guión? El guión aparece tal y como lo escribimos. Y luego cuatro numerales de nuevo. Sí. Así era la respuesta correcta. Yo la felicito, de verdad, porque pensé que iban a tener problemas por aquí. Me quebré la cabeza para acordarme. Bueno, muchas gracias, Sonia. ¿Les queda claro a todos cómo había que hacer este ejercicio? Sí, ingeniero, yo tengo una consulta porque yo lo hice de igual forma, solo que hice unos paréntesis, pero a la hora de hacer la prueba, no me dejan. ¿Cómo? Muéstrenos su trabajo. Ahorita, ahorita. ¿En qué pensar? Y me he estado quebrando la cabeza. Vaya. Bueno, seleccioné acá, vea. Igual me fui a inicio, me fui a más formatos y si se fijan, acá tengo mis numerales por cada dígito. Pero, espérenme, espérenme, me llama la atención si eso que está entre los numerales es un guión o guión bajo. Es, fíjense que no veo, permita. Creo, bueno, yo pongo el guión y me sale así. Entonces creo que tiene un problema en su teclado. Utilice. Porque eso me sale como guión bajo. Ah, no, entonces, pero haga una cosa. Probemos, borre ese guioncito. Sí. En su teclado, ¿usted está en laptop o en...? En laptop. En laptop. ¿Tiene teclado numérico en el lado derecho por aparte? Sí. Entonces utilice el menos. Sí, ahorita lo puedo poner. Hace la vez del guión. Y me salió igual. Ah, va. Pero, ¿qué es lo que le sale mal? No lo entiendo, Gabriela. Vaya. Después de hacer eso, se pongo, por ejemplo, el número y después de irme a datos, ese, y me da ese, que el usuario solo... Tiene que escribir el guión, Gabriela. Solo los números. Ajá. El guión se lo deja usted al Excel porque ya lo tiene con ese formato. ¿Espresionante? Ah, pues sí. Ahí está. Ah, pues yo. Yo era la... Gracias. Esa era la que insistía, que quería guión ahí. Sí, yo era la necia. Está bien. Ok. Solo me queda el último ejercicio. Me va a ayudar Israel. Bueno, y Andrea se nos desapareció, ¿verdad? Es que tiene una emergencia familiar. Ah, pero ahí estaba hace un rato. No, no. No, no entró. Yo le dije al principio que no iba a entrar. Ajá. Espérenme, quiero ver. ¿Y quién fue que me dijo ahí que... Que no... La última persona que me dijo que no podía hacer los ejercicios porque se le arruinó la compu? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues Katherine, creo yo. Katherine Santos. Katherine, pues. Ay, Dios mío. Ya no había perdido aquí. Bueno. Este... ¿Quién nos podrá ayudar con el último ejercicio? ¿Voluntarios, voluntarias? ¿Susana? Sí, con gusto. Bueno. Bueno, para la última... Igual, seleccioné todo el rango en el que nosotros vamos a hacer la validación de datos. Nos vamos a ficha datos. Grupo herramienta de datos. Y luego la opción validación de datos. Cuando nos tira el cuadro de diálogo, yo elegí lista. Y el origen serían todos los ciudades de San Salvador. Todos los municipios. Eso, perdón. Todos los municipios pertenecientes al departamento de San Salvador. Ahí están los 19 y solo le di aceptar. Ya al momento de hacer la prueba, aquí despliega la lista de los 19 municipios. ¿Y usted ya se los puede, Susana? No, no, no. Los googleé. Los googleé. Ah, vaya. Solo alguno de ellos. Alguno ni sabía que eran... Que, perdón, me decían. Y con la noticia de hace... No sé si hace dos días, pues. Ah, sí. Que hoy van a reducir de 262 municipios... Sí. ...a 44, dicen. Vamos a tener que modificar la tablita. Bien, vamos a tener que modificar este ejercicio. Sí. Ok, gracias, Susana. Bueno. Bueno, señores. El siguiente tema que tenemos que ver hoy se llama... Yo todo rayado ahí. Miren el video. Tengo ajustes los colores de su televisor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rayas. Y fíjense que me fui a comprar una cámara y la carambada me salió peor que esta que tengo ahorita. Pero desde hace días se le ve así. ¿Ah? Desde hace días se le ve así. Sí, 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 sí. Se puso peor. Esta camarita ya no me sirve. Pero la nueva que yo compré se ve más borroso. Entonces, Dios mío, cuando se la conecte a la máquina y voy viendo eso. Dije yo, Dios mío, no puede ser, hermano. Que ahora me van a ver todo punteado. No. Le dejé la viejita para mientras. Y mientras voy a reclamarle a estos que les compré. Este, voy a seguir con la viejita. Dije yo, vean, aquí todo rayado. Ella usa los colores de su televisor. Ja, 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 ja. Bueno. Miren, el tema que vamos a ver ahorita, pues, por el mismo hecho de que tenemos poquito tiempo. Quiero ver. Ah, no, todavía nos falta un buen rato. Este, vamos a ver un tema que es bien facilito. Se llama formularios. ¿Alguna vez han oído hablar de formularios en el Excel? En Excel no. Vale. Voy a compartir mi pantalla. Voy a utilizar el mismo ejercicio que traemos ahorita. Espérenme, 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 espérenme. Tengo que, es que hice unos cambios aquí. Ya le digo. Bueno. Vaya, le vamos a compartir hoy, sí. ¿Alguien tiene el micrófono encendido que nos está generando un poco de ruido por ahí? ¿Lo apagamos? Vale. En este mismo ejercicio, vamos a ver lo que son los formularios. Los formularios vienen siendo una alternativa. Con respecto a la manera tradicional, como nosotros ingresamos datos en una hoja, usted sabe perfectamente, con una hoja ingresamos datos en celda. Y una celda viene siendo la intersección entre una columna con una fila. Es decir, que nosotros nos ponemos en cualquiera de estos cuadritos por aquí, decimos escribir. Pero, hay una alternativa que se llama formularios. Sin embargo, esa opción de formularios está oculta normalmente. Yo ya la tengo disponible. ¿Por qué? Porque necesito explicarla cada vez que explico este tema. ¿Qué es formulario? Observe en mi barra de acceso rápido. Aquí tengo un comandito que se llama formulario. Yo necesito que usted me agregue ese mismo comando a la barra de acceso rápido, utilizando aquellos conocimientos que yo no impartía ya por el Excel básico. Estuvieron ustedes con... Ah, sí, estamos en el Excel básico, ¿verdad? Perdón. En las primeras semanas hablábamos de cómo incorporar un nuevo comando en la barra de acceso rápido. ¿Se recuerdan? Sí. Vale. Incorporemos ese nuevo comandito ahí a la barra de acceso rápido. Por favor, me avisan. ¿Sí? Gracias. Me van avisando. ¿Sí? Sí. 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 No sé si soy yo, pero no encuentro uno que se llame formulario. A ver, muéstrame su pantalla. Sí. Yo lo que hice fue venirme a esta pestañita donde dice personalizar y le di más comandos. Al darle más comando me despliegue aquí los que están disponibles. Ah, es que observa ahí arriba, le dice comandos más utilizados, no le dice todos los comandos. Oh, todos los comandos. Está por orden alfabético, me imagino. B, C, D, E, F, y me pasé. Formulario. Ahí está. Gracias. Lo agrega. Y ya lo tiene por ahí. Muchas gracias. Bueno. Vaya, me suben manitas todos los que vayan terminando, por favor. Gracias. 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 Ya tengo cinco manitas. Israel, estamos esperando. No, no me aparecen a mí. Compártame su pantalla. Ah, no, esto usted no tiene. Perdón. ¿Usted puede compartirnos, Israel? Vale, espéreme, lo vamos a anclar. Híjole, no se ve bien. Se ve todo borroso, Israel. No. Mejor le voy a mostrar yo cómo hacerlo, oye. Ok, gracias. Bueno. Vaya, voy a compartir. Para agregar este comando, nos tenemos que ir a la barra de acceso rápido, aquí donde vemos un triangulito. Luego, nos vamos a ir a más comandos. Y justamente nos estamos ubicando en la opción que nos dice, barra de herramientas de acceso rápido. Ah, pues acá arriba, donde tenemos comandos disponibles. Así, se pasó aquí, espéreme. No sé qué hice. Perdón. Vale. En comandos disponibles, decía. Vamos a un clic aquí en este listadito. Y vamos a elegir todos los comandos. Todos los comandos. Luego, vemos que este listado de comandos se nos hace más largo el listado. Vamos en orden alfabético a buscar la letra F para encontrar la palabra formulario. Vamos a ver. Aquí está, miren. Luego, le damos clic en agregar. Para que nos aparezca en este listado. Yo ya lo tengo. Aquí lo pueden ver, miren. Pero usted no. Entonces, por último, le damos clic en aceptar. Y ya debería aparecer por ahí ese comandito. ¿Ya lo tiene? ¿Me confirma? ¿Me confirma? Sí, ya está. No, no me parece, miren. Ay, pero ¿y cómo le ayudamos si no nos puede compartir su pantalla? A ver. Según lo que me dice, solo están formas. Formato condicional. No, andamos por otro rumbo. Quizás le pasó lo mismo que a mí, que está en los más utilizados. Ah, ok. Tiene que darle clic a todos los comandos de Israel. Le voy a volver a compartir. Ah, sí estoy compartiendo ahorita. Espérenme. Entonces, nos vamos aquí a... Opciones. Decía que vamos a elegir... Barra herramientas de acceso rápido. Aquí es donde me está fallando, miren. No me ha elegido todos los comandos. Chequee, por favor. ¿Me confirma si ya está por ahí? Sí, ya. Ya seleccioné todos los comandos. Vale. Después de dar clic a todos los comandos, hoy sí, en orden alfabético, vaya buscando la F, letra F de formularios. Vamos a ver. Ok, en eso estoy. Aquí la tengo bien. Formularios. Sí. Vale, luego agregar, miren, aquí. Formularios, es cierto. Ahí está. Formularios, ya lo agregué. ¿Ya lo agregó? ¿Ya le aparece aquí al lado derecho? Sí. Vale, entonces dele clic a aceptar. Hoy sí. ¿Me cuenta? Sí, hoy sí, ya. Vale. Aceptar. Ahí está. Ok. Vamos entonces a hacer uso de este comando formulario para ver cómo trabaja. Yo me voy a ubicar en una celda, en una celda cualquiera de la tabla. Y voy a apretar el comandito, perdón, de formulario. Dice un mensaje, esto no se puede aplicar, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. La opción de formulario. ¿Por qué? Porque debe seleccionar una sola celda de un rango y vuelve a intentarlo. Si es que no estoy de acuerdo con ese mensaje de error. Porque debería funcionar. Debería funcionar. Pero vamos a intentar seleccionar todo el rango. Desde la A4 hasta la G20. Vamos a volver a dar un clic. Y hoy está peor la cosa. Nos aparece otro mensaje de error con supuestamente cuatro posibles soluciones. Y ni una funciona. En el mío sí tiro el... En el suyo sí. En el suyo sí. En el otro... Para hacer otra forma. Ajá, un cuadro de algo diferente. Espéreme. Quizás solo yo estoy teniendo el error, ¿verdad? Porque fíjense que yo lo estuve intentando desde hace ratos. Y me daba el error. En este libro nada más. Pero... Cuando dije yo aplicar un formato como tabla. Entonces ya me funcionó. ¿Dónde está formato como tabla? Aquí. En la ficha inicio. Grupo estilos. Voy a dar un clic en dar formato como tabla. Y voy a elegir cualquiera de estos formatos que están aquí. Este azul me parece. Me pregunta el Excel. ¿Dónde están los datos de la tabla? Me dice y me sugiere A4-AG20. Justo el rango que yo asombré. Ah, pues le doy clic a aceptar. Aquí lo que me está haciendo ahora el estorbo es los comentarios. Los voy a mover para arriba. Para que no me estorben la lectura, más que todo. La visualización. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. No, eso no cambió el formato. No, me refiero a los comentarios en amarillo. Si les aparece tapando los títulos. Sí. Sí, ¿verdad? A mí no. Bueno, después de eso, vengo yo y digo, vamos a aplicar formulario. Y hoy sí. ¿Ves? El Excel lo que hace es tomar los títulos de las columnas. Ah, espéreme, que aquí hay otro errorcito. Porque nos aparecen los títulos de la columna como columna 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿A usted le da ese error? Sí, a mí sí. ¿Y a los demás? Sí, también. Bien. Entonces vamos a eliminar esta fila, perdón. Vamos a ver. Vamos al clic derecho. Y no la podemos eliminar porque tiene formato como tabla. ¿Le vamos a revertir eso entonces? Me da la impresión que por aquí hay algo. Ah, ahí está el problemita. No. Ah, pues no, no hay nada. Pienso que no sé por qué es. Ah, ya lo estoy descubriendo. El lío creo que es las filas 2 y 3 están vacías. Las voy a eliminar y voy a probar. Ahora voy a marcar el rango y vamos a probar formularios. Tampoco me sigue dando el error. Bien extraño. Fíjense que. Se me dé este error. Voy a eliminar la fila 1 porque es un título general que está a lo largo de varias celdas. Se han unido las celdas al título general. Voy a eliminar. Ingeniero. Hola. Antes de que él, bueno, ya le eliminó. Este, yo le había dado formato de tabla y me salía, al igual que usted, me salía una, una, este, fila superior antes de los encabezados de cada columna. Y lo único que hice fue antes de darle el formulario, seleccioné todo el rango de nuevo, pero desde, desde los encabezados, ¿verdad? Desde código fecha y omitiendo la, la, la fila que estaba arriba. Entonces, si me da, si me, si me deja abrirlo. Espéreme, espéreme, vaya, yo estoy aquí ahorita. ¿Está bien así? Lo dejo así. Si quiere, si quiere le muestro cómo lo hice yo. Espéreme, espéreme. No, no, no. Hagámosle una sola vez acá. Ah, vaya. Este, regrese como cuando tenía el formato. ¿Así? No, no, no. Ah, ah, antes. ¿Usted me dice dónde paro? Ahí ya no le va a dejar de irse más para atrás. Cuando tenía el formato de tabla le aparecía una, una, este, fila arriba, como que tenía unos, unos filtros seleccionados. Sí, 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 como que fueran filtros, correcto. Va, ahí está. Una pregunta. Una pregunta, ingeniero, y ocultar las filas no se pueden. No, cómo no, sí se puede, pero eso no, no va a funcionar. Vaya. Porque yo le di ocultar y sí me salieron los encabezados así normales. ¿En serio? Ajá. Sí. Licenciado, yo lo hice de otra forma diferente a la de Jonathan y me, y siento que es más fácil. Ajá. Este, si se va antes de tabla. Eh, ¿reviércate o cómo? Ajá, sí. Antes de, de poner la tabla para que la seleccione. Vaya, y ahora sí se va a dar formatos, bueno, selecciona y se va a dar formatos. ¿En qué selecciono? De la A4 hasta la G20. Ah, toda la tabla. Toda la tabla, ajá. Y selecciona en dar formato como tabla. Ajá. Seleccione la tabla, pero antes de darle a aceptar. Ajá, le da aquí en la tabla tiene encabezados. Ah, esta opción que dice la tabla tiene encabezados. Y ya se los quita. Es que pareciera como que el Excel detecta como que no tiene encabezados. Ah, muy bien, excelente. Fíjense que yo en lo personal no suelo utilizar formularios. Sin embargo, los formularios que estuve probando hoy, con esta tabla es que me dio problema. Pero con otras tablas del Excel no me daba problema. Entonces yo me quedé bien, bien extrañado, fíjense. Y yo lo que quería era que practicáramos los formularios con esta tabla. Entonces yo estaba un poco así de intransciente, ¿verdad? Que decía, porque me da problema esta tablita. Pero bueno, qué excelente su sugerencia. Yo la felicito mucho. Oye. ¿Quién fue que me sugirió esto? Ah, fui yo. ¿Quién es yo? Gabriela. 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 Por andar travesiando me salió. Ok. Sí, sí, bien extraño, como les digo. Miren, prueben con otras tablas. Con otras tablas o con otros libros que hayamos utilizado. Ya van a ver que no les va a dar problema. Prueben y me cuentan. Solo una pregunta, cuando le das formulario, deberían de salir en blanco. Donde dice código, fecha de ingreso, sueldo, turno, hora de ingreso. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En blanco o en? Sí, porque no hay nada escrito adentro, ¿verdad? Aparte de los títulos, no hay nada. Ok. Si hubiera algo escrito, ahí nos aparecería. Vale, pero lo que quiero que hagan es que prueben con otros libros de Excel que hayamos trabajando, que hayamos trabajado, perdón. Y ya van a ver que los formularios no les van a dar esos errores. Prueben. ¿Me confirman? ¿Me pueden confirmar? ¿Me pueden confirmar? Sí, totalmente funciona. ¿Ya ven? No sé por qué aquí en esta tabla me origina este error. Tengo que sentarme y chequear cuál es el lío. Pero bueno, lo que yo les quería explicar aquí es que usando formularios usted tiene la oportunidad de escribir los datos en este modo de visualización. Ahorita yo en mi tabla no he aplicado ninguna de las validaciones que usted sí ya aplicó. Pero lo que necesito entonces es que usted me pruebe a escribir un código, fecha de ingreso, sueldo, turno, hora de ingreso, celular y municipio. Entonces, cuando usted declica nuevo, es decir, como que quisiera escribir una nueva fila, automáticamente va a ver los datos que he descrito en el primer registro utilizando formularios en la fila correspondiente. Pruébelo y me cuentan. Yo lo voy a hacer aquí también. Ahí terminé yo ya de escribir permiso y esto lo tenía en mayúsculas, lo vamos a corregir. ¿Qué pasa cuando doy clic a nuevo? Observe. Automáticamente los datos que yo haya escrito en el primer registro, porque cuando hablamos de formulario y escribimos los datos de una fila, quiere decir registro en formulario. Vemos los datos que se están anotando aquí justamente en la fila número 5, que corresponde al primer registro. Y así sucesivamente nosotros pudiéramos ir escribiendo los datos de la segunda fila, de la tercera, la cuarta, la quinta, pero utilizando formularios. Algunas personas sienten más fácil escribirlo así. No todos, ¿verdad? Ahora, si atraemos esa rutina de escribir en filas o en columnas en el Excel, pues, ese es la costumbre de cada quien. Pero entonces esto es simple y sencillamente un nuevo camino para ingresar los datos, pero no como que estuviéramos escribiendo solo la primera columna o solo los datos de la segunda columna o de la tercera, etc. Sino que al contrario, estamos escribiendo los datos en fila, de izquierda a derecha, utilizando formularios. ¿Estamos bien? Pregunto. Sí, todo bien. Si tuviéramos más filas que hayamos ingresado, nos podemos mover aquí en buscar anterior, buscar siguiente, aquí hacemos búsqueda según criterio. Esto, la verdad, que no es tan difícil como para decir que no lo vamos a poder hacer. Es algo bien sencillo. Y yo en lo personal, como les repito, no utilizo mucho los formularios porque tengo más costumbre de trabajar en columnas y en filas. ¿Sabes dónde siento que sería bien útil? Sí, dígame. Por ejemplo, de mi trabajo, nosotros ingresamos información de tarjetas a veces y va pidiendo así información por información, ¿verdad? Y a veces ya de tanta información que hemos metido que ya no se ve lo que va pidiendo. Entonces, lo que yo hacía era que me regresaba a ver lo que era y luego iba poniendo. Ah, ya lo entendí. Pero con eso, seleccionándolo así toda la fila y con el formulario, el mismo cuadro de diálogo me va diciendo qué es lo que quiere. El mismo cuadro de diálogo. Ahí sí sería bastante útil. Definitivamente, cada quien ve su conveniencia. Pues, yo en lo personal, como les digo, no tengo necesidad de formularios, pero para efectos de los temas que nos sugiere el inglés corporativo, es mi obligación impartirlo. Oye, así que usted toma la idea o la deja si no le conviene. Bueno, señores, yo creo que hasta ya nos pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Ah, no, solo un minutito nos hemos pasado. Quiero saber si hay dudas con respecto a esto de formularios y de validaciones. No hay dudas, todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, les deseo que pasen buenas noches y nos vemos hasta el lunes. Descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.